Levítico 1. Un Yahvé llamó a Moisés y le habló así desde la tienda del encuentro. 2. Habla a los israelitas y diles. Cuando alguno de vosotros presente a Yahvé una ofrenda, podréis hacer vuestras ofrendas de ganado, mayor o menor. 3. Si su ofrenda es un holocausto de ganado mayor ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la entrada de la tienda del encuentro, para que sea grato ante Yahvé. 4. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y le será aceptada para que le sirva de expiación. 5. Inmolará el novillo ante Yahvé. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y la derramarán alrededor del altar situado a la entrada de la tienda del encuentro. 6. Deshollará después la víctima y la descuartizará. 7. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, pondrán fuego sobre el altar y colocarán leña sobre el fuego. 8. Luego, los hijos de Aarón, los sacerdotes, dispondrán las porciones, la cabeza y el cebo, encima de la leña colocada sobre el fuego del altar. 9. El lavará con agua las entrañas y las patas y el sacerdote lo quemará todo en el altar. 10. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. 10. Si su ofrenda es de ganado menor, de corderos o cabras, para holocausto, ofrecerá un macho sin defecto. 11. Lo inmolará al lado septentrional del altar ante Yahvé y los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. 12. Luego, lo despedazará en porciones, y el sacerdote las dispondrá, con la cabeza y el cebo, encima de la leña colocada sobre el fuego del altar. 13. Lavará él con agua las entrañas y las patas, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo quemará en el altar. 14. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. 14. Si su ofrenda a Yahvé es un holocausto de aves, presentará como ofrenda tórtolas o pichones. 15. El sacerdote la ofrecerá en el altar, deservigará su cabeza y la quemará en el altar. Su sangre será exprimida contra la pared del altar. 16. Quitará entonces el buche con las plumas y los arrojará al lado oriental del altar, al lugar donde se echan las cenizas. 17. Abrirá el ave entre las alas, sin llegar a partirla, y la quemará en el altar, encima de la leña colocado sobre el fuego. 21. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. 21. Es un holocausto, un manjar abrasado de calmante aroma para Yahvé. ¡Gracias!